¡Hey! Y tal vez después de hablar Nos enredamos y acordamos algo más Yo veré y tú verás Si terminamos lo que acaba de empezar ¿Cómo? Apenas son las doce Yo sé que hace poco me conoces Si es mejor seguir bailando, bailando, ratito Si nos vamos a mi casa ya Apenas son las doce Yo sé que hace poco me conoces Si es mejor seguir bailando, bailando, ratito Si nos vamos a mi casa ya Tú dime que yo te sigo Sígueme, sígueme Tú dime que yo te sigo Apenas nos conocíme ya me he dado cuenta Y tú me buscas y el que busca siempre encuentra Así que no perdamos el tiempo más Y vamos a buscar otro lugar Es que yo quiero estar a sola contigo Comerte a beso y que no haya testigos Así que no perdamos el tiempo más Y vamos a buscar otro lugar Poquito a poquito yo te haré olvidar Empezame y no sé qué va a terminar Tú eres la princesa de este cuento La medicina de mi cuerpo ¡Cómo! Apenas son las doce Que hace poco me conoces Si es mejor seguir bailando, bailando, ratito Si nos vamos a mi casa ya Apenas son las doce Que hace poco me conoces Si es mejor seguir bailando, bailando, ratito Si nos vamos a mi casa ya Tú dime que yo te sigo Sígueme, sígueme Tú dime que yo te sigo Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme que yo te sigo Dale mami, vente conmigo Y si quieres quédate Que vamos a pasarla bien Sígueme que yo te sigo Dale mami, vente conmigo Y si quieres quédate Que vamos a pasarla bien